Sí, 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 buenos días amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Miren cómo tengo las manos llenas de Blobbar, después se los enseño, después les enseño dónde sale esto. Señores, hoy estoy feliz, estoy pleno, realizado, contento, alegre, tengo excelentes noticias. Resulta que hoy, amanecí, me desperté a las 5 de la mañana, como siempre, para el gimnasio, y tenían mensajes de ustedes en la mensajería privada de la página de Facebook, amistades mías y gente linda me habían escrito por WhatsApp felicitándome, y yo sin saber por qué, porque hoy no es mi cumpleaños ni absolutamente nada de eso. Mi cumpleaños es en junio, 10 de junio. Cuando le dices, oye, llegaste a los 100K suscriptores en YouTube. Y yo me acosté anoche y dije, bueno, yo sé que mañana cuando amanezca voy a estar en los 100K más o menos, porque estamos creciendo, pero a un ritmo de eso, pero ya tú sabes. Pero de repente que ustedes se hayan dado cuenta, y mientras yo dormía, ustedes estaban pensando en mí y mandándome esas felicitaciones, esa alegría, esas buenas vibras. Oye, ¿verdad? Que ama y haz lo que quieras, como dijo Bukowski. Señores, ustedes son la mejor comunidad del mundo. Fíjate tú, que yo tenía pensado llegar a los 100K en diciembre. Yo dije, no, no, de aquí a diciembre, este año, se los dije en un video, búscanlo por ahí, este año, oye, en diciembre tenemos que llegar a los 100K y estamos en septiembre. O sea, falta octubre, noviembre, diciembre, faltan tres meses y ya llegamos a los 100K. De verdad que muchas gracias. Acuérdense que yo fui el único guanajón que cuando empezó toda esta historia a compartir con ustedes, a relacionarnos ustedes y yo y compartir mis puntos de vista, historia, análisis, noticias, toda la locura que hemos formado en esta maravillosa comunidad, yo ni sabía que existía YouTube para esto. Empecé en Facebook ahí a lo loco, y como a los dos años fue que empecé a activarme en YouTube, cuando ya todo el mundo tenía lo suyo que era en YouTube, nadie me había dado la luz y yo, como Martín perdido en el bosque, bueno, ahí tú ves la página en YouTube, en Facebook tiene como, ya va para 300.000 suscriptores, seguidores más o menos, la página de Facebook y YouTube, imagina tú, pero bueno, ya llegamos a los 100K y vamos a ir para allá. No, no, pero es de un momento, sí, lo que les tengo preparado con mi equipo de trabajo, lo que viene para el futuro, prenda, prenda, no te voy a soltar prenda todavía, pero ya verás. Y coño, caballero, qué mejor que celebrar estos 100K suscriptores haciendo un video íntimo de Acocan, una reflexión con ustedes. A mí hubo una cosa este fin de semana que me tocó, me tocó el corazón. Me la han mandado, todo el mundo me la ha mandado, la directa de Bian, con el tema del Micha, todo el mundo la ha visto, es una directa para mí de lujo, de oro, habla claro, fíjate que yo ni le voy a hacer video de reacción porque no hace falta darle segundas ni terceras interpretaciones, ya él dijo todo lo que tenía que decir, además Bian habla claro, directo y elocuente, así que sirvió. Pero yo sí quiero conversar con ustedes aquí de Acocan, por este bosque, sobre algunas de las cosas a las que Bian hizo referencia y que a mí me tocó porque de repente vi parte de mi niñez, parte de mi adolescencia y parte de mi juventud reflejada en sus palabras. Fue una cosa así que yo coño dije coño, aquellos tiempos hacer, como eran las tallas en aquellos tiempos. Una cosa que nadie se imagina porque hoy las redes sociales como que lo han pasado todo por agua, ¿sabes? Cualquiera grita en las redes sociales, cualquiera ofende, cualquiera te hace un cuento, cualquiera es león, vikingo, mártir, cualquiera te dice que en Cuba se comió al jefe de sector y lo vomitó en cajita de fósforo y prendió una fogata en el medio del CDR para bailar en cuero diciendo abajo Fidel, cualquiera se monta una película a esa hora. Pero en aquellos tiempos, y lo que dice Bian, es la pura realidad. Mira que uno pasó trabajo, y mira que la vida de nosotros cambió para siempre. Nosotros que pusimos el corazón en el medio del asfalto. De hecho, mira, hay tres recuerdos que yo tengo con Bian. Con Bian tengo una pila de recuerdos. Pero hay tres recuerdos que yo tengo con Bian, que marcan no solo mi relación con él, mi relación con todas mis amistades de esa época, cómo empezó todo, cómo la cosa fue tomando forma y cómo terminó. Y hay tres recuerdos que son como una metáfora de lo que nos pasó a todos. Mi primer recuerdo con Bian, Bian con el pelo largo, cuando aquello, Bian tenía el pelo largo, el pelo larguísimo. Y ya tú sabes, los primeros rapsitos, que sé cuándo, aquel disco censurado. Y me acuerdo que era una taza, con Bian todos los días conversar, compartir, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo llegaba a casa de Bian o Bian a la mía. Si Bian llegaba a mi casa, yo le decía a mi abuela, oye, como yo sé que Bian siempre ha sido penoso y tímido, yo le decía a mi abuela, abuela, Bian viene, pero cruzado. Tiene un clas, tiene un hambre, tiene un hambre eso que se come ahora mismo un tigre embarrado en lo brillante. Y el Bian se ponía rojo y a mi abuela le servía a Zambuque. Ale, Bian, vamos a jamar. Igual, Bian se sentaba, tú sabes, tímido. Y lo mismo cuando yo llegaba a su casa, que por supuesto no me escapaba. Bian se paraba y le decía a su mamá, oye, viene, pero crucificado. El mío estaba crucificado ahora mismo, tiene un hambre de hace dos cuadras para acá. No me dice, no me habla otra cosa que necesita comer. Y ya, tú sabes, la pura de Bian, en paz descanse. Me servía el buque y yo con pernos, tú sabes. Y esto es el comienzo. Tú ves, la travesura, la talla linda, la talla juvenil, platónica, coño, hacer algo por Cuba, sentimiento con Cuba. ¿Qué podemos hacer con esto aquí, con esta historia? Las primeros raps, mis primeros poemas, andar junto para arriba y para abajo, de peña en peña. Muchas veces intercambiando ropa, prestándonos ropa entre todos ahí para más o menos. Tú sabes las cosas de muchachos que quieren hacer algo por su país. Ahora voy para el segundo recuerdo. Así empezó todo. Viste qué lindo, viste qué hermoso, viste qué talla de Jacobán. El recuerdo del medio. Después, ah, todo el mundo siguió. Discos, música, conciertos. Andábamos juntos, pero no recuerdo. No es tampoco que yo vivía en casa de esta gente, ni ellos en mi casa. Ellos tenían sus discos, yo tenía mis proyectos, escribían sus canciones. A veces escribíamos cosas juntos. Yo le metía el intro del atropello, pero después seguía yo en mi estaga con mis cuentos, mis novelas. De Móngele, ellos participaban con De Móngele. Era toda una plataforma que creamos y un ambiente y una historia linda, hermosa. Pero cada cual tenía su contenido de trabajo y su talla y lo que le gustaba hacer. Y andábamos por el mundo y tropezábamos porque marineros somos y en la mar andamos. Pero el segundo recuerdo es, precisamente, en casa de Aldo. Altos del Barbarán, frente al Zoológico. Bueno, tengo recuerdo cuando grabamos para que sepa y eso fue una locura. Pero bueno, vamos a ver ese día. Altos del Barbarán, estamos sentados. Coño, que me caiga aquí mismo, ahora que se me caiga la lengua si digo una mentira en este video. Os juro con mis dos chamas. Estábamos sentados, bien. Aldo y este que está aquí. Y de repente, empezamos a cuadrar la edición de los 300. Coño, serio, si nosotros cogemos, cuando aquellos, fíjate tú, las tallas. Coño, serio, si nosotros cogemos y reunimos, o sea, los 300, la película de los 300. Tallas de muchachos también, ¿no? Y si nosotros cogemos 300 chamacos, todo el mundo normal nos dividimos en piquetes de 20, 25 gente. Y nos metemos 300 chamacos divididos así en rápidos, en ditú, en lugares esos donde tú tengas que consumir en dólares. Y de repente, empezamos a cuadrarlo todo y vamos a pedir hasta 15, 20 dólares en consumo. Y cuando vengan a traernos la cuenta 15, 20 dólares, vamos a soltar 15, 20 pesos, pero cubanos. Y cuando de repente esa gente nos formen una historia, oye, esto qué cosa es, son 15, no, si me vas a pagar en pesos cubanos, el peso está 23, el dólar está 23, tiene que pagarme no sé cuántos cientos de pesos. No, no, aquí lo que tenemos son 15, 20 pesos. Porque esto es lo que paga el descaro del régimen este. Y eso es lo que nosotros tenemos para pagar. ¿Cómo tú me vas a traer a mí una cuenta o una moneda que yo no cobro, que yo no esto, que yo no tengo dinero? Todo esto tiene que cambiar. Y la idea era que al mismo tiempo, en 15, 20 establecimientos, 300 jóvenes divididos en piquetes de 20, 25, estuvieran formando ese mismo foco. Nos llevaran presos a todos y de repente, cuando estuviésemos presos, ahí iba a salir un tema de los ardeanos, iba a salir un documental con Mandefro y la gente de Raspadura, iba a salir una historia y un manifiesto para todos los jóvenes cubanos. En este momento estamos 300 jóvenes, imaginaos, nos hemos metido una película, Manzanita, Manzanita, el anticomunista, pueblo de Cuba, en este momento acaba de ser ajusticiada en su propia madriguera, el palacio presidencial, el tirano Fulgencio Batista. Nosotros queríamos meter una talla así, pueblo de Cuba, ahora mismo hay 300 jóvenes presos por no aceptar la moneda que no nos paga este régimen, porque las madres tienen que alimentar a sus hijos y nosotros, dime el paso al frente, estamos presos y nos cogieron presos porque hicimos esto, esto, esto. Y habíamos hablado incluso con Giovanni Sánchez para que divulgara todo eso, nosotros, toda esa película y toda esa locura que después nos inventaron que los 300 eran una pandilla de delincuentes, una pandilla de asesinos que andaba dando puñalas por Cuba, robando. Haciendo una pila historia en La Habana y en todos lados, que de hecho nosotros poníamos unos grafitis 300 anunciando más o menos para que la gente empezara a preguntarse, ¿qué cosa es eso de los 300? Y cuando metiéramos el golpe, ¡páfata! Bueno, todo esto, no se me olvida, empezamos a organizarlo, bien, Aldo y este que está aquí, sentado en los saltos del Barbarán. Y mientras estábamos haciendo los 300, que después se convirtió en la marcha, por todo 23, la primera marcha, bueno, no sé si la primera, pero fue una marcha grandísima convocada por jóvenes sin redes sociales, sin Twitter, sin Facebook, sin nada, en las entrañas de la seguridad del Estado. Marcha, esa seguida por patrullas, por ambulancia, Giovanni Sánchez le cajeron a golpe por allá, tremenda historia que se armó y al final hicimos la marcha. Pero no se me olvida, fíjate, empezamos jugando con tremenda historia, come en mi casa, abuela tiene hambre, mami tiene hambre, sírvele un poco de jama ahí, no, él sale más, mami, él sale más que él come cantidad, él come cantidad y prepara el baño, prepara el baño, que si no hay agua hay que cargar por lo menos dos cubos, porque el mío no se quiere después que come. Y tú sabes, toda esa jodera de dos muchachitos, que lo que querían era una cuba linda hacer. Después vienen estas acciones a medida que fuimos creciendo, cada cual, por sus caminos y por sus tallas. Y tú quieres que yo te diga el último recuerdo que te puedo traer aquí para que tú tengas un hilo cronológico de cómo fue que vivimos nuestra generación, todos los traumas de haber dado el paso al frente en esta talla. Enero del año 2010, fíjate, tengo que ponerme duro para que no se me cruja la garganta ni nada, porque yo necesito transmitirte esto a ti en una talla, es muy fuerte lo que te estoy contando, porque, y fue lo que me pasó mientras veía la directa, vi escenas pasaban por mi mente, y recuerdos, y demasiada nostalgia, ¿no? Enero de 2010, yo le iba a hacer el intro, habían, del disco Viva Cuba Libre, recuerdo que la idea para el intro, que yo incluso tenía escrito y todo, era, ¿cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? Fidel, ya no me vas a mentir, el jefe, la metáfora era, jefe es lo que es Fidel, un descarado, un careguante, jefe de estos, déspota, corrupto, un verdadero líder, y vamos a hablar de lo que hace un líder que impira, que no te roba las libertades, que no te acorrala, que no te pisa, que no te adoctrina, que no, yo quería, el intro era esa metáfora, la diferencia entre un jefe descarado y corrupto como Fidel Castro y un verdadero líder, un tipo de luz como José Martí, ¿sabes? Y el bien, llega a buscarme, para irnos para Barrera, para hacer un vertico, Real 70, enero de 2010, y cuando el bien me toca la puerta, para que yo lo veo, toda mi familia, asustado, los ojos, tú sabes, asustado, teléfono pinchado, todo, ¿por qué? Porque así unos días, a mí era el ultimátum aquel de la seguridad del estado, de que si no me iba, para el carajo, para Trinidad y Tobago, se iban a echar a mi abuela, y bien me va a buscar, para grabar ese intro, y yo, con el dolor de mi alma, bueno, tenía la cuadra, estaba seguroso en la cuadra, por todos lados, arresto domiciliario, le tuve que decir, no, bien, hacer, no puedo, no puedo, porque si yo salgo de aquí, ahí está mi abuela, al borde del infarto, ahí está, el puro, ya, con todo, para irnos para el carajo, dentro de unos días, y aparte de eso, si yo salgo de aquí, enseguida, se me van a tirar, y me van a volver a guardar para dentro, no me van a dejar llegar, a Barrera, mira aquí, mira aquí, el bien medio goño, se le de pinga, discúlpenme la palabra, nos dimos un abrazo, fue como una especie de despedida, y ya, y no pude grabar, ese, ese intro, y, y son tres momentos, que ilustran perfectamente, lo que nos pasó a todos, como generación, empezamos, por los muchachitos, jodedores, con inquietudes sociales, culturales, con ganas de comernos el mundo, con ganas de fiestar, de bachatear, de hacer lo mismo que hace cualquier joven, pero, con un componente de responsabilidad social, ¿sabes? En el medio, haciendo cosas, música, poesía, arte, manifestaciones, actividades en las calles, de todo, los 300, ¿y cómo termina todo? Luis Dén es una pata en el fondillo, para Trinidad y Tobago, después Luis Dén es molido, por la maquinaria de ellos, que lo mismo le pasó a Avian, que lo mismo le pasó a Aldo, que lo mismo le pasó a OVNI, que lo mismo le pasó a Matraca, que lo mismo le pasó a Ivani Sánchez, que lo mismo le pasó a Porno para Ricardo, que lo mismo le pasó a todo el mundo, a todos los demás raperos de verdad, a los de Acocán, a toda la comisión depuradora, que lo mismo le pasó a Raudel Escuadrón Patriota, que lo mismo le pasó a Silvito el Libre, a David de OVNI, a Adrián, a todos, fue toda una generación de jóvenes que si hubiésemos tenido redes sociales, hubiésemos virado Cuba al revés hace 15 años, la hubiésemos virado al revés, lo que pasa es que todo eso lo hicimos sin tener contacto con el mundo, que de hecho cuando se preguntan un poco de gente sucia, no, porque los aldeanos, que si nunca estuvieron presos, primero es mentira, hubo arrestos y hubo cosas y hubo enfrentamientos y hubo, pero bueno, no te voy a hacer aquí el cuento de la buena pipa porque no hay que convencerte de nada tampoco, ¿entiendes? No, que los aldeanos, la policía se va a sus amigos y a ellos no, ¡guau! Aquí todo el mundo sabe que es un truco súper viejo que la seguridad se sienta en sus laboratorios y te dicen, a este no me lo moleste para que las amistades alrededor desconfíen de él y aparte, pon un grupo de gente a sembrar el estado de opinión de por qué se llevan a las amistades y no a él. A este, a este no me lo metas preso porque a este le gustan tal jugueticos y tal tallitas por la noche, vamos a enredarlo en eso, le firmamos un videíto y lo tenemos guardadito y entonces a ese lo controlamos por ahí. A este lo controlamos de tal forma, o sea, tienen un montón de modos operandi y de verdad que da risa que hoy todavía hay una pila de gente cayendo en ese descaro de que no, la seguridad nunca los molestó como también escucho a gente que dice, no, ¿por qué? y no cayeron presos y mira todo lo que armaron, eran otros tiempos. Hay que entender una cosa, ellos ahora mismo están más precisados que nunca por las redes sociales. Hoy en Cuba no pasa ni una décima parte de lo que pasaba todos los días con nosotros en aquella época. ¿Por qué? Y mira, esto es una talla para la gente conectada, de verdad, este video es nada más que para mi gente de Acohan. En aquella época, ¿qué sucedía? Primero nosotros fuimos los que iniciamos de manera ya masiva esta onda de mezclar arte con política, de... Los aldeanos fueron un fenómeno, esa es la otra parte, los aldeanos no fue una historia que se demoraron cuatro años para subir, no, no, los aldeanos tenían un duende y un ángel que los aldeanos salieron en el año 2003 con el disco Censurados y a mitad de 2003 no llegó a 2024 ya eran un grupo ya que toda Cuba los escuchaba y todo el mundo dondequiera que ellos llegaban las peñas de rap se partían y la gente lloraba y la gente ño de madre y las canciones se las sabían y fue un fenómeno, un fenómeno, bueno, el primer tema de rap que yo escuché en las fiestas de Miramar es el tema de las micis del disco Censurado vengo echando pilas para las micis que quieren guaniquiqui a costilla de sus pipis se creen que porque están very pretty solo puedes llevarla hasta la Macumba City y ese tema de repente tema de rap en el 2003 que del movimiento de rap no salía nada para la farándula de los micis y en el medio de un party en Miramar a nosotros no me acuerdo si había una peña de rap por allá y de repente en un party una piña de blanquito con los pelos para arriba a los pinchos ya tú sabes los bestry boy con los encins y de repente vengo echando pila para las micis entonces eso es una cosa que hay que entender los aldeanos se volvieron un fenómeno nacional y después se volvieron un fenómeno internacional en tiempo récord en tiempo récord para mí es de los movimientos más auténticos de Cuba porque vamos a estar aquí caballeros la nueva trova fue un fenómeno que gustó en Cuba se regó por todos lados pero la nueva trova es un fenómeno impulsado por Fidel Castro para que se convirtiera en un género de la canción revolucionaria y enseguida les dieron oportunidad y les dieron historia para que de momento se regaran y crecieran y Silvio Rodríguez y Pablo Milané yo no voy a quitarte que tenían un talento descomunal unas letras buenas canciones pero tuvieron también el impulso de la propaganda de Fidel para que eso se convirtiera en la canción revolucionaria del continente los aldeanos no los aldeanos lo que decían era el frutilú tú sabes lo que es el frutilú tum tum pa tum tum pa un sample de un sample de un sample de Ricardo Ajonas mujer de lujo tini nini tum pa tini nini y arriba de esa charla y guau olvídate de eso y eso después se riega por las calles de memoria en memoria de hacer yo me acuerdo de esta gente mijo quemando discos comprando discos con su dinero dinero que no tenían porque además cero pesos las peñas reventadas todo el mundo guau y cero pesos en sus buenos momentos en sus buenos momentos el barbarán pagaba yo creo que 20 pesos una cosa de esa por peña fíjate tú que nivel de descaro de chacalismo de una talla de esa ¿me entiendes? y esta gente quemando discos te voy a quemar más que enero bueno quemando discos y de repente salían para la calle me van a repartirle discos a la gente mira música hacer el rap cubano música gratis descarga el escrito con un plumón firmado ahí por los caballos fulano y fulano arriba traba mi hermano es una talla de aquí mira de aquí eso eso por supuesto que el careguante que el descarado que nunca se el que nunca se ha sacrificado el que nunca ha doblado el lomo el que nunca ha hecho una talla así de porque te nace el corazón del alma de las entrañas no puedo entender eso hacer no lo puede entender es más yo te voy a decir una cosa posiblemente toda la fortuna toda la riqueza todos los lujos que les dieron a todos estos reggaetoneros se los deben a los aldeanos así ya para que sepan todos ustedes que tienen ahora propiedades que tienen casa que tienen dinero que tienen cosas que la tenían en Cuba que los que los que cantaban en los bares esta gente que tenían contrato con esta gente y que les dieron luz verde en la prensa en la radio en la televisión en la guagua obligado a ponerle a ustedes los botón mundo reggaetón en los premios lucas en no sé qué más todo eso lo hizo el régimen después que los aldeanos pegaron del cabo de San Antonio hasta la punta de Maicía en mensaje contestatario en el corazón de cada joven cubano con tres dedos de frente con cuatro dedos de frente y en todas las casas cubanas cuando ellos escucharon los aldeanos así dijeron ¿qué hacemos? esa gente que acababan de darle para abajo a Candyman Candyman que reventó Cuba entero también pero en aquel tiempo los aldeanos no estaban tan explosivos empezaban como quien dice y de repente Candyman para atrás y todo el mundo para atrás y SBS para atrás y no, no olvídate de eso pero ya cuando los aldeanos empezaron a calentar Cuba entera esa gente dijeron ¿qué ponemos de contrapeso a esto? porque de momento estos chamacos andan explosivos y se han regado como la espuma en tiempo récord ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? vamos a soltar descaro para la calle ahora mismo lo que están haciendo ahora con el químico y el papelito lo hicieron con los redetoneros tú quieres destruir mente tú quieres poner a la gente a hablar de las fiestas en Miami de las fiestas en no sé dónde con cero pesos todo el mundo a golpe planchado pero viviendo la ilusión del Ferrari la ilusión del Lamborghini la ilusión de las cantidades de los pagos de dinero suelta a todos estos redetoneros para la calle arriba dale, dale, dale y ya a la gente que le gustaba el reggaetón porque yo siempre he dicho que no es que no a la gente le gustaba el reggaetón pero imagínate tú usgradeado por mil por todos los medios de difusión imagínate tú que en ese momento se le hubiera dado ese empuje hubieran reventado la isla compadres y después los aldeanos hicieron la comisión depuradora porque además después que ellos se convirtieron unos animales dijeron no, no, no pero nosotros no queremos ser solo nosotros los animales nosotros no somos tacaños nosotros repartimos de verdad y crearon un mega movimiento con la comisión depuradora una burujón puñado de rapero todos con letras contestatarias y reventaron todos los escenarios desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí y aquí viene el guanajón que va a venir y va a decir oye Luis entonces pero pero podían cantar Luis por supuesto que podían cantar pero eran los cuchitriles de la ciudad el almendare que era un anfiteatro todo viejo perdido por allá atrás la madriguera que era un cucurucho por aquí porque además ellos también saben cómo liberar presión y no podían cerrar y apretar a mil por ciento ninguna talla fue así sí se cantaba en los escenarios más escondidos en los lugares más en la farándula más underground hay escondidos sí sí se cantó siempre siempre pero hay otro fenómeno de la generación de nosotros cabrero que hay que entender en aquella época estamos hablando del 2003 al 2012 que no había internet que no teníamos teléfonos celulares la inmensa mayoría no teníamos ni teléfonos celulares eso fue bueno y malo eso fue malo porque no pudimos expandirnos ni que nos conocieran fuera de Cuba como ahora se conoce cualquier cosa por el impulso que tienen las redes sociales pero al mismo tiempo eso hacía que ellos no se pusieran tan agresivos con nosotros porque éramos como un fenómeno local sí tienen su farándula arrastran a miles de chamacos pero todo queda en casa todavía esto no sale a la palestra pública vamos a ver cómo controlamos eso y mientras tanto infiltrándonos por todos lados sembrándonos droga alcohol por eso yo te hablo a ti el quimiquito el papelito porque a nosotros se nos aparecían gente con un saco de metil vamos a estar aquí saco de metil saco de la hierbita de María saco de no sé qué cosito y así a llenarnos de todo tipo de cosas pero al mismo tiempo porque el que no vivió en clandestinaje en zona de guerra no entiende cómo funciona la resistencia el clandestinaje y la zona de guerra al mismo tiempo había una pila de proyectos que incluso empezaron dentro de las instituciones más o menos con los hermanos ahí porque Cuba todo está centralizado en Cuba todo sale todo es totalitarismo y con respecto a ese tema les puedo hablar con la frente altísima porque de monje lesí no perteneció a nadie ni HS ni absolutamente a nada que es lo que pasa que habían otros grupos que para hacer las mega actividades que tenían que hacer desgraciadamente tuvieron que contar para hacerte un festival como Rotilla un festival que reunía 15.000 20.000 chamacos en la plaga aquella que después se convirtió en el verano en Jivacoa ese que secuestraron el festival se lo quitaron pero para hacer ese evento desgraciadamente en la planificación había que pasar por la HS por la gente de cultura para después poder lograr los conciertazos que se lograron los aldeanos cantando en Rotilla ando per el berro del siglo los grupos de rock el mundo libre alternativo donde ahí de todo Cuba Libre era ahí en ese evento y ellos lo permitían porque era el evento más grande alternativo de los underground para que por lo menos tengan eso una vez al año y después no nos calienten el país el resto del año ellos jugando al gato y al ratón a ver cómo nos apagaban a nosotros fue una carrera de resistencia de un estado narcotraficante corrupto que aprendió de la KGB con un servicio de inteligencia brutal cogiendo un grupo de chamacos que lo que tenían era tremendo corazón y ganas de hacer cosas y viendo como poquito a poco nos derretían y fíjate tú que para derretirnos se demoraron entre 10 y 15 años para poder derretirnos a todos nosotros porque aquí los aldeanos surgieron en 2003 de Mongel en 2006 pero Matraga y OVNI vienen desde el año noventa y pico y fue ahí resistencia todo el tiempo hasta que nos derritieron a todos ¿me entiendes? pero en esos 15 16 años logramos plantar banderas en una pila de cosas y OVNI tenía su perro festival con manifestaciones hasta el rincón arrastrando un garabato por todo o por todo bollero por todo como se llama esa calle si era bollero por todo un garabato diciendo un garabato para que se abran los caminos la paz y la prosperidad de la nación un garabato para que se abran los caminos y todos nosotros arrastrando ese garabato hasta el rincón caminando hasta el rincón por la prosperidad de Cuba por las familias cubanas por las madres cubanas por los padres cubanos por los niños cubanos y los aldeanos por allá atrás escribiendo que el tema célebre niñito cubano ¿qué piensas hacer? canciones a hacer que son la Cuba de hoy ¿tú me entiendes? lo que pasa que en aquella época había muchos grupos que hubo que porque todo está centralizado y hubo que cuadrar con HS con este con lo otro con no sé qué más y era ese juego del gato y el ratón para ver cómo podíamos hacer rodeado por todos lados rodeado por la seguridad infiltrado la policía durmiendo en un calabozo tres días sale prepara una actividad prepara una exposición prepara un concierto y fueron mi hermano 10, 15 años así oye oye hay que vivir eso para sentirlo y hay que saber lo que es eso de verdad el que nunca vivió eso por eso habla mierda y por eso incluso tiene que apagar esos ejemplos porque yo estoy convencido que hay un montón de gente que saben que nunca movieron un dedo y que su descaro cuando ellos se miran en el espejo todos los días su descaro no pueden convivir con esos seres ¿y qué prefieren? convertir a todo el mundo en descarado no los ardianos eran policías no fulanito es policía no ciclanito es policía no menganito es de la seguridad no fulanito es coronel si llegaron a decir que hasta Luis Manuel que ahora mismo está en una cárcel no Luis Manuel es medio comunista Luis Manuel y Michael Olsopo Michael Olsopo no no yo creo que está raro necesitan cada vez que surge algo un símbolo cualquier cosa tienen que apagarlo por la mala conciencia de no haber hecho ni caramba dentro de Cuba y sin embargo tristemente ahí está la semilla de la maldición que tenemos nosotros del mal karma que tenemos nosotros como pueblo porque Martí dijo honrar honra hacerle cuando tú eres capaz de celebrar la grandeza de otro ser humano la belleza de otro ser humano el esfuerzo de otro ser humano el sacrificio de otro ser humano eso significa que tú estás a la altura de esos valores y que tú entiendes esos valores los aprecias los respetas y eres agradecido con eso porque eso tú lo tienes en tu corazón y eso crea un flujo de energía que después lo que hace que tu entorno florezca porque lo estás tomando como ejemplo cosas lindas sin embargo en Cuba ahora con mucha gente eso no pasa muchos miden al otro con la regla de su descaro de su cobardía de su doble moral y por eso no quieren que nadie no quieren celebrarle a nadie porque sería reconocer ante ellos mismos que no hicieron nada ni por ellos ni por sus chamas ni por sus nada ni por sus nietos porque los traicionaron los engañaron de todas las generaciones y por eso Cuba no prospera para que tú veas cómo funciona la mecánica espiritual y por todas estas cosas a mí sinceramente la directa de 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 porque 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 vi reflejada mi vida bastante duro es amanecer en Cuba y tratar de hacer algo por cambiar toda la mierda que te rodea y vivir con el seguroso en la esquina y con la camarita en tu cuadra y con el vecino que dice que tú eres de la silla y con la citación de esa racazungo que te va a interrogar por gusto para comer mierda y tenerle algunas amistades tuyas que son infiltrados y traiciones es bastante es tener todo eso incluso hacer coño son cosas que yo no tengo ni que no quiero ni ni extenderme mucho ahí pero cuántos de nosotros nos cambiaron la vida de una manera dura cuántos de nosotros empezamos así riéndonos entre nosotros compartiendo un plato de comida compartiendo un poco de vino sentado en un content compartiendo lo poquito que teníamos compartiéndonos los zapatos para parecer que teníamos zapatos diferentes y cuántos hoy no nos hablamos hacer cuántos hoy producto del acoso producto de los chismes que regaron entre nosotros producto de las tallas y las enemistades y que cogera aquel para que nos hiciera esto y mil tallas turbia que no voy a narrar aquí no hicieron que muchos nos enemistáramos hacer y que perdiéramos la que perdiéramos la confianza el uno en el otro ¿por qué? porque éramos nosotros solitos contrató un un aparato mi hermano y como éramos de acocán no éramos unos troncos descarados negociantes que es la otra parte por eso esta gente están gozando la dulce vida porque no había en principio no habían ideales nada mami sandunga mueve el culo que tú eres la mía yo soy tu con el machete y te la parto en cuatro y obviate si se verditú completo y nos amamos un Lamborghini el party para varadero y el Yari de no sé dónde y la no sé qué cosa y las siete mujeres que yo tengo uno para cada día de la semana y es descaro que te comportas como un descarado le lames el fondillo a Sandro Castro y al cangrejo y después si tienes que brincar para Miami y hacerle lo mismo al de la ideología contraria para quedar bien y triunfar con tus negocios y tus cositas lo hacen ¿me entiendes? porque no hay ética a nosotros no nos pasó eso nosotros al ser de verdad de agogar y por hacer todo lo que hicimos sin ganar ni este peso nos derritieron y nos echaron a fajar y nos dividieron y sembraron tallas entre familias y ¿para qué hacer? para que son tallas que no la vivió el que no respiró esos años en Cuba no entender nunca ¿me entiendes? pero una cosa sí queda claro lo entiendas tú o no lo entiendas tuvieron que pasar 15 años para derretirnos 15 años estuvimos dando el berro en las calles ¿por qué? porque los aldeanos a nivel nacional tenían un público atrás de ellos que los adoraba porque Matraca tenía creado un super evento que trabajaban montones de personas y un evento de 15.000 20.000 jóvenes porque Omni en Alamar reventaba a Alamar todos los años con un mega festival de poesía poesía sin fin y porque así todos los grupos éramos todos trabajando unos con otros de mongeles todos los días trataban de hacer algo diferente más apoyar a todos los grupos más un intro para los aldeanos más un apoyar a no sé quién hacerle un plan de la calle a Omni en su festival poesía sin fin ir para Matraca y limpiar Matraca y recoger la basura de Matraca cuando estaba el festival rotilla y era una hermandad y una camaradería que por eso se demoraron entre 10 y 15 años para derretirnos hasta que al final ahí está la prueba de que éramos de verdad nos derritieron a todos y el 90% de todas las personas que yo te estoy mencionando ahora están repartidas por el mundo eso no lo entiende nadie que no lo haya vivido y yo estoy hablando esto te voy a hablar claro para mi gente para mi gente linda mi comunidad mis hermanos mis hermanas mis padres mis madres de aquí de esta comunidad porque quiere que te diga la verdad tenemos la de perder porque siempre van a ser más los vulgares los groseros los que prefieren no tener ideales los que prefieren esconderse los que prefieren hablar bajito los que prefieren meter la cabeza debajo de la mesa los que prefieren luchar tres pesos para su botellita de ron su cadena y decir que son unos animales que los que tienen algún tipo de responsabilidad cívica con su familia con sus hijos con ellos mismos y con su tierra siempre van a ser más mi hermano y por eso Cuba está así o sea que a nosotros no solo no nos van a entender no quieren entendernos porque entendernos a nosotros significa replantearse una pileta de y no se las van a replantear prefieren mira totala no sé qué más ¿entiendes? que yo te digo a mí me encanta también bachatear reírme bailar formar lo mío tremenda historia tremenda sabrosura los que me conocen saben pero con un componente de responsabilidad social coño ¿sabes? y si te da la gana me dices aburrido me dices cheo me dices de todo coño cero fíjate de eso si aquí lo que la vida es que gozarle disfrutarla yo quiero disfrutar la vida y gozarla pero de verdad no con la bota de nadie yo soy un gozador de verdad yo quiero gozar una fiesta pero sin que yo tenga una policía que venga a pararme la fiesta que yo pueda llenar la fiesta de toda la música la comida las cosas que yo quiera y que haya un mercado libre en mi país para yo poder repletar esa fiesta de cosas ricas todo rico que todo el mundo pueda llegar en carro a la fiesta porque se lo puede costear con el sudor de su trabajo que de repente no haya censura y puedan cantar los ardianos y pueda cantar Willy Chirino y pueda cantar todo el mundo por ir para allá todas las canciones y fiestas sin sustos sin de todo yo si soy un gozador de verdad lo que yo no puedo gozar con la bota de nadie aquí hacer me muero mi hermano cojones no puedo hacer no puedo gozar donde en el bar del cangrejo yo sería un tronco mi hermano el espíritu sale corriendo es una cosa que no 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 puedo por eso yo miro a esta gente no tienen moral no tienen principio es que no son nada mi hermano no son nada seres y fíjate estoy hablándolo como quiera aquí olvídate esto es para mi gente pero bueno señores nada yo no me arrepiento de nada vivo súper feliz llevo como medallas en mi corazón en mi espíritu cada interrogatorio cada noche en los calabozos ahí de Zapata y C la pata en el fondillo que me botaron a las 3 de la mañana en un avión Patrinidad y Tobago todo llevo todo eso como medallas llevo como medallas también mis amistades de esa época que los respeto a todos yo tengo una compasión con todo el mundo fíjate que yo mientras más van pasando los años esas froncas esas divisiones que causaron en nosotros esas tallas porque éramos novatos chocando con un demonio y yo cada día los miro con más compasión con más ternura y todos todos me despiertan tremendo cariño aunque hablemos poco y con lo que hablo mucho también se los digo es una conexión espiritual que va más allá de cualquier talla y todos donde quiera que están ahora mismo en Estados Unidos en Europa en donde quiera que esté mi corazón con ellos lo que hicimos fue grande enorme precioso único así que nada mis bendiciones para Ardo para Vian para Silvito para Raudet para la gente Orni para la gente Matraca para toda esa gente linda para toda esa gente para toda esa gente para los locos el parque G para Guillermito el enano allá arriba en Arendal que friki el parque G que ahí tiene su estudio de tatuaje de madre lindo su casa sus tres hijos un triunfador de la vida un chamaco bello bello y campeón en UFC peleas aquí en Noruega el tipo chamaco loco chamaco guerrero guerrero de verdad entiendes entonces para toda esa gente linda mi corazón con ustedes aunque no nos entiendan estas entusas lo que nosotros sabemos cuando nos miramos y lo que tenemos aquí y las experiencias vividas y el miedo que le hicimos sentir a todos esos cabrones que se pasaron 15 años para derretirnos eso no nos los quita nadie se lo viste así que besote y donde quiera que estén cabrero bendiciones para ustedes bendiciones para su familia éxitos belleza todo para ustedes cabrero de verdad que sí y amigos míos juntos ustedes y yo hemos llegado a los 100.000 suscriptores y yo quería hacer porque al final eso es lo que ha caracterizado este canal honestidad aunque me equivoque aunque un día meta la pata pero totalmente honesto claro transparente aquí así mira y eso es lo que va a hacer siempre este canal honestidad y vamos a compartir que lo necesitamos como país como individuo como daño antropológico como todo honestidad no es tiempo de hacerse los cabrones el super líder yo soy el animal no no yo no quiero tener razón ni ser líder yo quiero tener país tener cubanos en manos tener gente a los que abrazar tener gente con los que compartir un dominó un tostón relleno un tamal eso es lo que yo quiero y más nada cabrero les mando un beso muchísimas gracias por acompañarme en este viaje felicidades a todos ustedes por haber llegado juntos a esta gran familia de 100.000 personas y seguimos para arriba ok beso y chao y chao y chao